Hola amigos, si quieres que Sian sepa la verdad y eche a Beisa y Mukader de la mansión, y si además dices que no quieres ver más maldades en nuestra serie, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. ¿Aner quedará embarazada en el próximo episodio? ¿Se revelará el verdadero rostro de Mukader? ¿Por qué Sian le hará mal a Aner? ¿Terminará el amor de Sian y Aner después de que nazca el bebé? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. En el nuevo episodio de la serie Bride, Aner finalmente vivirá su primera relación con Sian, porque en el próximo episodio, Sian y Aner gritarán su amor mutuo. Como resultado, este amor terminará en la cama, porque, según el tema de nuestra serie, Aner ahora debe quedar embarazada. De lo contrario, nuestra serie quedaría separada de su tema principal. Por este motivo, Aner vivirá su primera relación con Sian en el próximo episodio. Así, Sian dejará embarazada a Aner. Al principio, Aner no se dará cuenta de que está embarazada. Pero más tarde, Aner se da cuenta de que está embarazada y le contará la buena noticia a Sian. Sian, por otro lado, se alegrará mucho cuando descubra que Aner está embarazada. Aner, por su parte, estará muy bien alimentada durante el embarazo. Al principio, Beisa querrá matar a Aner y al bebé que lleva en su vientre, pero luego desistirá de esta decisión. De hecho, Mukader y Yonka evitarán que Beisa le haga daño a Aner y al bebé que lleva en su vientre, porque el objetivo de Yonka y Mukader es tomar el bebé de Dager y entregárselo a Beisa. Por eso, el embarazo de Aner será maravilloso. Este periodo de nueve meses no se mostrará en nuestra serie. Como resultado, habrá un salto de tres meses en nuestra serie. Finalmente llegará el día en que Daga dará a luz. Por supuesto, naturalmente, Dager dará a luz a un bebé. Así como Aner da a luz a su bebé, se lo quitarán antes de que pueda respirar el dulce aroma de su hijo. Como resultado, a Aner le aguardarán días muy malos, porque Beisa y Mukader calumniarán a Aner y harán que pierda el favor de Sian. Por supuesto, naturalmente, Sian confiará en su madre y su ex esposa en lugar de confiar en Aner. De hecho, Sian se divorciará de Aner y se volverá a casar con Beisa. Aner no podrá soportar el dolor que está experimentando y se suicidará. Dager morirá al principio, pero luego resucitará cuando vaya al hospital. La próxima vida de Aner será luchar con Beisa y Mukader por su hijo y su amor, Sian. Por supuesto, naturalmente, Dager ganará esta guerra, porque Sian descubrirá que Aner es realmente inocente en los próximos episodios y se arrepentirá. Sian se disculpará con Aner, pero Aner no perdonará a Sian. Pero más tarde, Aner perdonará a Sian por su hijo y se volverá a casar con él. Entonces, mucha acción y escenas llenas de adrenalina estarán esperando a todos en nuestra serie. Entonces, ¿crees que Dager debería separarse de su bebé?